¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. Aquí en el programa hemos visto casos de disputas encarnizadas por bienes materiales. También hemos reportado casos de la pelea entre los padres cuando se separan, se divorcian por la tenencia de los hijos y también, ¿no? Muchas veces los chicos convertidos en trofeos de guerra en estas batallas casi campales. Pero esta vez es un caso muy particular. Esta vez hablamos de un anciano, de un anciano que en un video dramático, dramático, ruega ayuda, por favor, salven, me dice. Y es el pedido de Jorge Arbulú Romero, que a sus casi 100 años pide que no lo dejen al lado de su esposa, Celia Paukar, 26 años, menor que él. Y ahora ambas mujeres, la hija y la esposa, están enfrascadas en una batalla legal por su custodia. Patricia Arbulú es una colega, es periodista y vive en Estados Unidos. Y asegura que al lado de la esposa de su padre, de Celia Paukar, la vida de este anciano corre peligro. Ella sospecha que su padre contrajo matrimonio con Celia Paukar, no estando en pleno dominio de sus facultades mentales. Y es importante subrayar que cuando se celebró el matrimonio en el 2016 en la Municipalidad de Jesús María, pues la ley no obligaba a las municipalidades a exigir que en casos como estos de ancianos que contraen matrimonio, los conyugues se sometan, antes de contraer nupcias, se sometan a una pericia psiquiátrica. Bueno, cuando Patricia llega de Estados Unidos, como les dije, donde ella vive, a visitar a su padre, se encuentra con esta situación alarmante que está además registrada en video. Encontró a su padre con señales de maltrato, moretones por todo el cuerpo, varios dientes le faltaban, escaras, en una situación deplorable que aparentemente señala abandono, abandono de este pobre anciano. Lo que hizo fue inmediatamente buscar un centro geriátrico donde le den atención 24 por 7 e internarlo. Y está batallando para que Celia Paucar, la esposa, ni siquiera pueda ir a visitarlo. Porque lo que ella sospecha, y es lo que le dice a Lorena Ormeño esta noche, ustedes van a ver en el reportaje, es que ese matrimonio solamente fue para ella poder tomar el control de su padre. Estas son sus palabras. Lentamente dejarlo morir para ella poder hacerse de su pensión. Celia Paucar también da su versión de los hechos y este es el reportaje de Lorena Ormeño. Soy Patricia Arbulú y he venido aquí por mi papá. La vida de mi padre está en peligro. Mi papá no vale un puñado de dinero. Es el reclamo en nombre del padre, su padre de 98 años, que le ruega que no lo deje en manos de esta mujer, su esposa, 26 años menor. No papi, no. Solamente yo quiero estar segura de que si tú quieres volver con ella... No mamá, no, ni lo digas por mi papá, que le entregó con mi madre que está muerta. No, no, no. ¿Pero qué pasaría si pasa manos de ella? Mi padre va a empezar a decaer y va a morir. No le doy ni dos meses de vida. Su lucha, dice, por salvar a don Jorge Arbulú Romero, de su ex asistente, quien cuenta otra historia. Ella es una loca porque ya todo el mundo se ha dado cuenta que es una señora enferma. Celia, te amo, mi corazón, que viva contigo. ¿Cuál es la verdad tras este conflicto que tiene a este anciano viviendo sus últimos años en un geriátrico? Y que ha traído al Perú a Patricia Arbulú, la modelo y periodista peruana que desarrolló su carrera en Estados Unidos y conduce desde California un programa que se transmite aquí. Estoy sorprendida una vez más con el señor Beto Ortiz, alias Pantera Rosa. Pero la sonrisa quedó en la pantalla, pues su padre es hoy la noticia de lo que llama un crimen en proceso. Sus pruebas, estas fotografías con moretones en el cuerpo del hombre que bordea los 100 años. En el torso, en las piernas, las escaras. ¿Qué significa entonces que le estaban golpeando? Evidentemente hay golpe o caídas, lo que sea, pero un descuido. ¿No era de la operación? No, no, lo de la operación es aquí. 18 fotografías, 18 puñales para mí. Donde entendí el por qué, me había denunciado, por qué todo. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que quiere es acabar con la vida de mi padre. Pero antes del conflicto, Jorge Arbulú era un conocido dentista que tuvo cuatro hijos, la última Patricia. Pero el matrimonio terminó. Su exesposa y sus hijos migraron a Estados Unidos, mientras él trabajaba en E-Salud. Celia Paucardianos era su asistente dental y su pareja, a la que conocieron cuando se mudó con su padre al departamento de uno de los hijos. Patricia se hizo su amiga. Así lo muestran estos chats con Celia, que en confianza le pedía dinero. Pero todo cambió en pandemia. Sin poder viajar a Perú, en videollamadas Patricia notó que su padre no tenía dientes. Y más preocupante, que lo dejarían solo en madrugada. Y me daba cuenta de que mi padre era un estorbo para ella. ¿A ese nivel sí? Sí, evidentemente. Claro, como lo dejas a un hombre así, en el 17º piso, ¿cierto? Como que casi no ve, que sabes que puede salir por la puerta o tirarse por el balcón, desesperado. ¿Eh? De no llevarlo a sus consultas médicas y que todo... Ay, a mí no me vas a decir, esos son mis tiempos, yo veré cuándo lo llevo y además que le quiero encontrar. ¿Cómo es eso? No, no, yo no puedo, tranquila, tranquila, tranquila. Ya, ya, ya. Así es, tranquila, entonces déjale que la otra sea con su amante, pues topado. Ok, hasta las dos, tres, la veniente deje solo. Esta fue la pelea que Celia grabó y desató todo. Patricia sospechaba de ella y colocó una persona para cuidar a su padre. Para Celia, una espía. Y en julio de 2023, los ancianos se mudaron sin avisar. Los hallaron un mes después en un condominio del Callao. Según la división del adulto mayor, don Jorge estaba en buen estado, pero sufrió un problema cardíaco y le colocaron un marcapasos. Don Jorge, está bien, Pati, está bien tu papá, está bien lúcido. Salúdelo, salúdela a la Pati. Mi padre estuvo solo. Donde te esperan las personas afuera, tus familiares, mi padre no tenía ni un gato que lo esperara. ¿Y dónde estaba la señora? Ah, pues yo quisiera saber, porque dice que lo adora y lo cuida, ¿no? O sea, yo quisiera saber que si se le perdió o estaba haciendo un party. Tres días después, la periodista arribó a Lima y se enteró de algo preocupante. Esta señora se había hecho un poder para cobrar todas las cuentas de todos los bancos a vidas y por haber del Perú. De donde pudiera tener dinero en paz y sobre todo de la pensión. Dos mil setecientos soles. Para Patricia, el botín deseado. Así primero con las autoridades y el día siguiente con una amiga, fue a ver a su padre grabando. Por favor, se retiran. A mi casa nadie puede entrar, señora Patricia. Señor, no autorizo. No pueden entrar. Por favor. Mi padre y yo vamos a ir a almorzar. ¿Lo puedes cambiar? ¿Usted ha sido el mujer que quiere el colegio, si acaso? No, 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 no. Ya vamos a cambiar. Gracias. Y esa salida a almorzar cambiaría todo. ¿Le mostré el poder? No, pero yo no he firmado, esto no es así. No, 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 no. Hija, por favor, por favor. No me abandones. Y un papacito. Con su manito. Cinco añitos más de vida. Por favor. Papito, lo único que yo quiero saber es que, ¿por qué no quieres volver con ella, con Celia Paucar? ¿Por qué? Porque, por todas estas cosas. ¿Cuáles? Estas cosas, estas cosas. Estas cosas, estas cosas. 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 Los dos grabados de su padre fueron a la comisaría. Con sorpresa, supo que estaba denunciada por ingresar al departamento y supuestamente robar 50 mil soles. Fue retenida varias horas, pero envió a don Jorge a un centro geriátrico. Un examen médico arrojó anemia, siete fracturas dentales y moretones en el cuerpo. Ella se sostiene de que es la esposa. Ella es, evidentemente, una abusadora. Y lo que la sostiene, y le tiene tanto amor a mi padre, es porque mi padre está bajo una ley de que luego de que mi padre fallezca, por eso es que parece ser el apuro de la señora, mi padre fallezca, ella va a recibir hasta los últimos días de su vida la pensión de mi padre. Dos mil setecientos soles, que al parecer es el valor de mi padre, señora Celia Rosalinda Pau Cardianos. Y convencida, se preguntó, ¿Celia y su padre se casaron? ¿Por qué no la invitaron? En la Municipalidad de Jesús María hallaron el expediente de la Unión, celebrada en 2016, cuando don Jorge tenía 89 años y Celia, 64. Se ha llenado la solicitud matrimonial, se han cumplido con ciertas cosas, pero lo vital es que no han cumplido con uno de sus requisitos preponderantes que ellos exigen, ¿no? Con el certificado médico de salud mental. ¿Por qué es importante en esta situación? Porque es un adulto mayor, tenía 89 años, para ver la capacidad que él tenía de elegir si efectivamente quería casarse. Con toda esta información, ¿qué piensan ustedes? Que este matrimonio es nulo, pero sin embargo la señora ha enarbolado ese rango de esposa y eso no es todo. Tres años después, en el 2019, cuando el doctor tenía 91 años, vendió su única propiedad, que era su consultorio clínico, ¿no? Su consultorio médico. El doctor Arbulú tuvo por años un consultorio médico en el centro de Lima, precisamente en la zona más comercial, la oficina 211 en el Girón Andahuaylas, signado con el número 775. Este lugar, después de tres años del matrimonio, fue vendido a apenas 60 mil dólares. 60 mil dólares que, según este reporte bancario, no ingresaron a la única cuenta del anciano, ¿quién cobró la venta del local? ¿Y es válido el matrimonio? No se establecía como requisito en el TUPAC en ese momento. Nosotros lo pedimos. Todos sabemos que a partir de cierta edad, cuando uno se está haciendo mayor, hay capacidades que se piden. Consideramos que es razonable, o sea, que no es carente de razonabilidad exigir este tipo de documentos que, en el caso de mayores de 70 años. ¿Jesús María, en este momento, hubiera aceptado un matrimonio de un contrayente con 89 años sin pasar por un examen psiquiátrico? No. En 2016, el examen no era obligatorio, pero, dudando, Patricia ha impugnado el matrimonio, mientras su padre lleva 16 meses en este centro, para ella el único lugar seguro, hasta que la justicia revocó la prohibición de visitas a doña Celia. Patricia ha vuelto y su padre la recibe, cantando. El decreto que tienes conmigo, nadie lo sabe. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío alatito, de fascinante dulzura. Como un niño, don Jorge es feliz por salir, por conocer a una nueva amiga. Yo me siento completamente feliz. ¿Sí? Yo le quiero preguntar sobre la señora Celia. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo la ve? ¿Qué piensa? Bueno, no sé cuándo, de cuándo, pero todo está bien. Dígame, ¿alguna vez la señora Celia no lo trató bien a usted? Yo vivo bien, yo vivo bien por aquí, pero yo creo que ella no hay ningún inconveniente. ¿Preferiría vivir con la señora Celia o con su hija? Con mi hija. ¿Sí? Por supuesto. Acaso protegido por su mente, don Jorge olvida los conflictos que quitan el sueño a Patricia. Mi padre, esta mujer, lo ha puesto y lo pone en peligro. Ahora está yendo y le lleva comidita. ¿Qué crees que le puede dar en comidita? Las muertites lentas. ¿Y por qué lo pienso así? Porque soy periodista. Porque sé que existe. Pero toda historia tiene dos lados y este es el de Celia Paucar. Yo me tengo que ir. No, yo me tengo que ir contigo. Somos los dos. ¿El juez ordenado que te tienes que quedar acá? No, no, pero está loco ese juez. No es el parajado. No, está loco. Está cojudo. Nosotros somos amantes ni conocidos, todos ante la ley casados y bien casados, nada más. Desesperado por irse con ella, el reclamo de su esposo en los videos que nos entregó. La encontramos saliendo de la visita al día siguiente de nuestro encuentro con don Jorge, cuando le profesó el mismo amor a su hija, que la acusa de maltrato. Ella nos ha enseñado unas fotografías del señor cuando ingresa a este lugar con una serie de moretones en todo el cuerpo. ¿Por qué no lo llevaron al médico legista? Para que vean si verdaderamente son golpes. Los moretones que ha tenido, porque él ha estado en un hospital. Yo le he recogido a mi esposo del hospital, ya mi esposo estaba con todos esos moretones. Yo cuando le han dado de alta, incluso le dije a la enfermera, una enfermera, le dije, ¿por qué tantos moretones? Señor, su esposo tiene facilidad capilar y miren, no la encontraron, hasta en el pie, hasta en los pies le habían puesto suero. Si yo hubiera querido que se muera con el COVID, mi esposo le hubiera dejado que se muera. Doña Celia se indigna cuando le ponen el precio de 2.700 soles a un amor de tres décadas, plasmado en fotografías, en la sonrisa de su esposo el día de su matrimonio. Yo no necesito de ningún dinero, porque yo ahorita vivo holgadamente, tranquilamente, porque tengo mi dinero. Yo he cobrado mi AFP, señorita, tengo mi plata. ¿Sería capaz de dejar morir al señor por una pensión? Nunca, señorita, porque yo toda mi vida he amado a mi esposo. Yo no quiero su pensión, yo quiero a mi esposo. Y por cuidar ese amor decidieron alejarse, pues dice, Patricia intenta controlar sus vidas. ¿Y es cierto cómo ella dice que ella decide colocar a alguien porque usted se iba de madrugada y lo dejaba solo el señor cuando él ya no ve mucho? Nunca, señorita. Nunca lo he dejado a mi esposo. Esas son calumnias de ella. Te voy a quitar el sueldo de mi padre porque tú no tienes ningún derecho de cobrar, te lo juro. Yo acá en el Perú todo es dinero y vas a ver tú que yo te gano y te juro, porque conmigo no te vas a meter. Yo tengo mucho poder. Así me gritó, señorita. ¿Por 2.700 soles está, según usted, encerrando? No, lo que ha dicho de ella es que no quiere que esté conmigo. Incluso lo ha encerrado acá porque no quiere que yo lo vea a mi esposo, quiere que nos separemos. ¿Pero usted ha entrado ahí? Estoy entrando porque he luchado, señorita. ¿Usted no sabe todo lo que me ha costado? Me ha costado un montón ver a mi esposo, señorita. Es un sentimiento lo que yo tengo por mi esposo. Mi esposo y todos nos queremos, señorita. Es un amor puro. Tristemente, durante ocho años, Patricia y Celia tuvieron en común el amor a don Jorge. ¿Qué gatillo realmente esta guerra? ¿Qué gatilla? Un testimonio de escritura pública, que es este. En virtud de que entró en edad, que ya no tenía capacidad de movilizarse. Entonces lo más fácil era que le otorgue un poder para que su esposa pueda ir, tramitar en los bancos, administrar eso como lo hace cualquier matrimonio. Ya, pero si han tenido una muy buena relación durante años, ¿por qué esto terminaría de malograrla? Eso tendría que preguntárselo a ella. ¿Usted me dice que eso está en la cabeza de la señora Patricia? Debe estar en la cabeza, supongo, porque no ha habido ningún acto de agresión. Al contrario, mi patrocinada es que lo lleva al hospital, a los controles. ¿Quién tiene el cuidado de él? Control o ambición. La batalla por don Jorge se libra ahora en el Tribunal Constitucional. Y como apoyo, doña Celia muestra esta carta de dos hijos de su esposo contra Patricia. Me siento solo, solo. ¿Quién manipula en esta historia donde la verdadera víctima es don Jorge? ¿Quién acaso, como defensa de su frágil mente, tiene las verdades que cada una necesita? Ruego a Dios que el tribunal me devuelva a mi esposo lo más pronto posible, porque no sé en qué momento nos puede pasar algo a mí como a él, que estamos sufriendo tanto. Yo soy capaz de llevar la vida, perdonar y llevar la vida en familia como debe ser, con tal de darle la alegría y la paz a mi esposo. El único punto medio se quebró cuando ella tentó reiteradas ocasiones contra la vida de mi padre. No hay ningún punto. Esta señora no merece ni siquiera el perdón. Y en medio de la disputa, obligado a dividirse en dos, don Jorge pierde los últimos años de su vida. Si algo caracteriza a los reporteros de día a día es, además, por supuesto y por sobre todo su profesionalismo, su humanidad. Y Lorena Orbeño hasta esta hora me está escribiendo, no voy a decir enferma, pero sumamente conmovida y preocupada principalmente, y obviamente porque lo han visto en la nota, por este anciano que está por cumplir 100 años, tiene 98. Un anciano con el que ella ha podido conversar. Lorena ha sido testigo de la situación que hay aquí y lo que ella me dice y me insiste y me subraya es que hay un anciano que está pidiendo ayuda, que se siente solo en el geriátrico donde está internado. Que cuando vea a su hija le pide que irse con ella, pero que cuando vea a su esposa también le pide irse con ella. La impresión de Lorena es que hay dos mujeres que lo quieren. Ella no duda de ninguna manera del amor de Patricia y de la preocupación de Patricia por su padre. Patricia vive en Estados Unidos y ya no va a ser una vida aquí. Y este anciano está solo. Además, es un hombre de 98 años que necesita ayuda 24 por 7. Asistencia permanente. ¿Está Celia en la capacidad de darle esa asistencia 24 por 7 si vivieran los dos en el departamento? Estas son cosas que Celia y Patricia tendrían que setarse a conversar. Porque Patricia además tiene un hermano y habría que ver si no está en esa capacidad ver la forma de que tuviera esa asistencia pagada quizás en casa. Son cosas finalmente que se tienen que resolver entre dos porque al final lo importante no solamente es principalmente la atención integral de don Jorge, pero además la atención emocional para que los últimos años de su vida, si son meses, si son años, sean en paz emocional también, acompañado, acogido, contenido emocionalmente también. Entonces nosotros esperamos y recogiendo la preocupación de Lorena que no haya ese parte de aguas, que ojalá que puedan entender que aquí este anciano necesita contención emocional además de la atención especializada que hoy recibe en este geriátrico. ¿Será posible? Se los dejo como reflexión a ambas. Aquí lo importante es don Jorge. Vamos a cambiar de tema por otro que es absolutamente dramático. Porque los casos de violación sexual de niños, de niñas, nos estremecen, nos estremecen y particularmente a mí además me rebelan especialmente. Creo que es una de las escenas más trágicas de la vida humana. Un niño, una niña abusado sexualmente. Y en teoría en el seno familiar es donde debieran estar más protegidos. Y ocurre que no, ocurre y están cifras, cifras que lo corroboran. El agresor, el verdugo, el violador, en ocho de cada diez casos de abuso sexual de niños y niñas está en el entorno familiar. Y en el caso que les presentamos esta noche fueron tres. Rosalinda Montes, hoy tiene 18 años. Se armó finalmente de valor para denunciar cómo es que siendo una niña fue abusado por su tío, por su primo y por un amigo cercano de la familia. Los abusos comenzaron cuando ella tenía ocho años. Empezaron con el primo que tenía 24. También el tío, el hermano de su mamá. El hermano que era el padrino y que además a la muerte del padre biológico de Rosalinda asume el rol de figura paterna. Él también abusó y un amigo. Esta chica, siendo una niña, fue convertida en un juguete sexual de estos sujetos. La narración de Rosalinda en la cámara, Gessel, es dramática, dramática. Y sin embargo, el examen médico legista, como la denuncia se hace muchos años después de ocurrido los hechos, no se condicen con esa narración. Y no podrían condecirse porque ocurrió hace muchos años. Entonces, cuando ella finalmente reúne la fortaleza emocional para denunciar, parecía pues que estos hombres podían salir libres, bien librados de esta situación. Pero ha ocurrido algo. Hay una grabación con un ofrecimiento perverso y no solamente eso, sino un nuevo intento de abuso sexual que ahora sí, ahora sí ha reactivado el caso. Por lo menos contra el padrino y contra el tío. Percy Guzmán. Tía, ¿tú quieres pagarle a mi hermana? Claro, tía, ¿por qué no tienes por qué andar tú? Ellos lo que han hecho, no, tú las has mandado, tía, ellos, no las has mandado. Ellos deben arriesgarse, no tú. Cámaras ocultas revelan el oscuro secreto de una familia, contenido en siete minutos de un escalofriante video que capta el desesperado intento de una mujer por silenciar con sobornos económicos la denuncia que reciben su esposo e hijo por abusar sexualmente de su propia sobrina y prima, Rosalinda, cuando ella apenas tenía ocho años, sacudiendo los cimientos de una familia. Pero después de una década, Rosalinda habla en nombre de la niña que fue y rompe su silencio pidiendo dar la cara para hacer justicia. Me llevó a su cuarto, donde era lo que era frente de su casa, y pues ahí es donde él empezó a bajarme el buzo. Esta historia comienza en Huancabelica hace dieciocho años, cuando la madre de Rosalinda, apenas teniendo un mes de embarazo de ella, queda viuda. Y esto se presta para un estado de vulnerabilidad tal que todo comienza a cambiar en la dinámica familiar que tiene la madre de la joven con sus cuñados. Una instantánea del 2011 dibuja la sonrisa forzada de Rosalinda en su foto de graduación, retratada de manera incómoda, con su tío y a la vez padrino, Francisco Montes, quien la toma del hombro, capturando un momento que a simple vista pareciera inofensivo. Pero detrás de la fachada de felicidad se esconde una historia de abuso que marcaría la vida de esta niña para siempre, fotografiada con el hombre que señala de ser su verdugo. ¿Y por qué lo nombró padrino de su hija? Él mismo iba a buscar padrino, pero él mismo me ha dicho, yo nomás voy a parar, como su padre era quien me ayuda, diciendo yo también, me confiado, señorita. ¿Y cómo era el trato que él tenía con su hija? Conmigo, le querían, mamá, diciéndole, cargaba, marcacheaba. No había hasta el momento una razón de distancia o conflicto familiar entre la madre de Rosalinda con su cuñado y sobrino, quienes parecían haber entendido muy bien la vulnerabilidad en la que habían quedado ella y su hija. Pero hoy, a medida que Rosalinda comienza a hablar de su tío Francisco y el hijo de él, su primo Pelayo, titubea, habla con miedo y se bloquea. ¿Cómo te la llevabas tú con tu tío, con tu primo y con el amigo de ellos? Me trataba bien, me daban caramilos, todo. Siempre traían así comida para comer a soñar feliz, me prestaba celular. Había un lado oscuro en don Francisco y en su hijo Pelayo, que era conocido por las mujeres del pueblo. El señor Francisco Montes, si es una persona, no es algo normal, que hasta una oportunidad, que cuando pasabas así, que te agarraba con sus manos. ¿Y se lo llegaste a comentar a tu hermana, a la mamá de la niña? Nunca, señorita, nunca lo pensé, esas cosas que iban a suceder yo. Como era niña también en esas épocas, no pensé más allá. ¿Cómo describes al primo de tu sobrina? Igual como su padre también, de la misma manera como su padre, que es un hombre mañoso, no normal, o sea, como se puede decir que es acostumbrado de esa forma. En aquel 2011, un extraño acercamiento, la invasión a la intimidad o hablar de sexualidad no era usual en la vida de una madre humilde de Huancabelica con su pequeña hija. Así Rosalinda narra, incómodos momentos que no sabía cómo interpretar. ¿Sientes que tu tío tenía un trato extraño contigo? Sí, tenía un trato distinto, porque siempre que me agarraba o me abrazaba, me abrazaba fuerte y empecé así como que tocar a mis personas. ¿Y en ese momento qué edad tenías tú? Aproximadamente de ocho o nueve años. ¿Y tú entendías que eso era extraño o lo entendías como una muestra de afecto? Lo entendía como una muestra de afecto. La vulnerabilidad de la madre de Rosalinda, quien poco conocía de este tipo de situaciones y salía a trabajar dejándola sola, sería olfateado por el tío y primo de la entonces menor. Quien ubica todo en temprana edad, basándose en el nivel de educación primaria en el que estaba para el momento. Los abusos sexuales a los que Rosalinda hace referencia habrían comenzado a partir de los seis años. Un momento en los que quizás los recuerdos no están muy claros, pero sí los de ese infierno que ella habría comenzado a vivir con su primo, quien para aquel entonces tenía 24 años y con la excusa de regalarle golosinas, la llevaba hasta la casa de él. ¿En qué momentos tu primo te llevaba a casa de él? Mi mamá me dejaba sola jugando con mis amigas. Yo pensaba que era de cariño y siempre venía así, me llevó pues con un tren o un caramelo, me llevó a su cuarto. Y pues ahí es donde él empezó a bajarme el buzo. ¿Y dónde estaba tu mamá en ese momento? Estaba ayudando y preparando comida. ¿Pero estaba en la misma casa o en otra casa? Era otra casa donde él laboral, así cocina, hasta comida. Quiso enterrar cada infernal recuerdo y pensar que nada ocurría. Todo parecía un abuso sexual en cadena de acuerdo a la denuncia. Y es que después de que Rosalinda refiriera a ser víctima de abuso sexual por parte de su primo, su tío también comenzó a abusar sexualmente de ella, aprovechando que la madre de la joven salía para ingresar al dormitorio de la vivienda de la joven y comenzar a practicarle primero tocamientos indebidos. Pero la situación fue empeorando y ella se manifestaba confundida e incluso renuente a volver a verlos. Bueno, salió los miércoles y el señor Francisco vino en las mañanas, eso de las 7 a mi casa. Y pues como yo era niña me quedaba dormida hasta tarde. Y pues él ingresó, sabía cómo ingresar a la puerta, todo, ingresó adentro a la casa y pues subió al segundo piso, donde nosotros era el dormitorio también. Y subió al cuarto y ahí empezó, yo estaba durmiendo normal, ingresó a la cama y ahí es donde el abuso de mí. Tú indicas que no solamente habrían abusado de ti tu tío y tu primo, sino también un amigo de ellos. ¿Quién es esta persona y qué papel cumplía dentro de tu casa? Trajo en el costado de mi casa, tenía un panel de abejas ahí puso. Y cada que venían las mañanas ingresaba a desayunar, a desayunar o a cenar. Y pues como de costumbre, yo ingresaba directo a la casa sin pedir permiso. Yo me quedaba dormida y pues ingresaba directo a la cama también normal. ¿En qué momento ocurrió eso? Después yo. Rosalinda comenzaba a mostrar las secuelas de un triple abuso sexual. Su tío padrino Francisco, su primo Pelayo y el amigo de ellos, identificado como Félix Rojas, de acuerdo al expediente, parecían comunicarse la vulnerabilidad en la que ella estaba y que resultaba imperceptible para su inocente madre. ¿En algún momento usted vio cambios de conducta en su hija? Sí, señorita. Cuando tenía tres, cuatro años, muy diferente. Era, señorita, mi hija. De ahí, cuando tenía siete, ocho años, muy diferente. Me ha cambiado, lloraba, hasta se orinaba en cama cuando estaba grande también. Y usted le preguntó, hija, ¿qué tienes? Lloraba, nomás agachando, señorita. ¿Y viste si tenía algún rechazo con su tío, con su primo? Sí, cuando estaba grandzita, ya siete, ocho años, ya no quería saludar, saludar tampoco, señorita. Cuando escuchaste que la niña tenía cambios de conducta, ¿pensaste que quizás había pasado algo malo con ella, como un abuso sexual? Realmente ese caso nunca pasó por mi mente. Porque, ¿cómo iba a pensar que era así en su familia? El tiempo pasó y Rosalinda cumplió su mayoría de edad. Sus redes sociales reflejaban entre ropa oscura y una cara escondida que una tristeza muy profunda había en su alma. Y que pronto se detonaría el año pasado, cuando refiere que luego de haber salido de su pueblo para olvidar todo, regresó a visitar a su madre, encontrándose nuevamente con su verdugo, su tío Francisco. Y ingresó y él me agarró, me abrazó y pues me empezó a tocar mis senos. Y yo le empujé, pues como que actué, reaccioné y le dije que, ¿cómo te atreves a hacerme eso a pesar de que eres mi tío? Le dije. Este evento detonó todos los recuerdos infantiles en Rosalinda y la llevó a denunciar a su tío, su primo y el amigo de ellos por abuso sexual, como quedó constatado en este apersonamiento de la policía hasta el domicilio de la joven. El infierno de Rosalinda no había terminado en esa denuncia. Por el tiempo transcurrido, los exámenes médicos legistas arrojaban lesiones antiguas, lo cual complicaba vincular a los denunciados con el caso. Y extrañamente, en el examen psicológico la percibían histriónica. Pero algo estaba por descubrir su nuevo abogado, que dejaría sin efecto cualquier resultado. Estos son tres de los cinco tomos que tiene este caso que estuvo a punto de archivarse y que pasó por un segundo abogado, quien denuncia que más allá de la impunidad, habían detalles que les parecían asombrosos. Una extraña relación entre la fiscal del caso con el abogado de los denunciados, un médico legista que no aparecía en las diligencias y una primera abogada que hizo ciertas omisiones. Y ustedes encuentran otro detalle, una relación de amistad, o al menos se tienen entre contactos de Facebook, la fiscal con el abogado de los denunciados. Nos llamó la atención cuando participamos en una declaración en la cual la fiscal que está a cargo de la investigación, la doctora Esther Síndica Estillares, llamó al abogado de dos de los denunciados, con un sobrenombre en mi delante, como el doctor Quique. Nos damos con la sorpresa de que el abogado, Jesús Enrique Estillares, había trabajado en el mismo despacho, en el segundo despacho de la fiscalía de Iguancabelica. Los denunciados, Francisco Montes y su hijo Pelayo, indicaban que toda esta denuncia se debía a que la madre de Rosalinda se vengaba por terrenos que se disputaba con ellos, pero en la investigación no encontraban denuncia puesta al respecto, por lo cual esta hipótesis perdió veracidad. Además, el tío de la víctima indicaba que para el momento de los hechos no estaba en el poblado, aunque luego se descubrió que por ser el alcalde de esa localidad para ese momento, siempre permaneció en el lugar, por lo que decidimos llamarlos a él y a su hijo. ¿Aló? ¿Aló Pelayo? ¿Hola? Te habla Angélica Villegas del programa Día D. Te llamo porque he recibido el caso de abuso sexual que te hace tu prima, Rosalinda. ¿Ya? Sí, quería saber si podemos conversar al respecto, porque de verdad me sorprende que puedas estar denunciado de haber abusado sexualmente de tu propia prima. Y de que tú me estás ocupadito. Sí, pero quiero saber qué opinas al respecto. ¿Cuál es tu versión? ¿Aló? ¿Estás consciente que tienes hijos, no? Y que no se abusa sexualmente de un menor de edad porque es un delito. ¿Aló? 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 Pelayo, el hombre denunciado de haber abusado sexualmente de su prima, se quedaba sin respuestas y prefirió colgar la llamada, mientras que su padre Francisco jamás respondió nuestras llamadas. ¿Qué interpretación podíamos darle cuando este video de la esposa y a la vez madre de los denunciados intenta negociar con la familia de la víctima? ¿Aló? ¿Alguien más del entorno de la familia de los denunciados rompió su silencio en medio de esta grave denuncia? Así que Rosalinda no sería la única, en este caso, en el que apenas se abrió investigación formal hace un mes. En lo que va del año, más de 7 mil menores han sido víctimas de abuso sexual en el país. En el 40% de los casos, sus verdugos son de su propio entorno. Educa a tus hijos sobre su cuerpo, enséñales a decir no y crea un ambiente de confianza en tu hogar, que debe convertirse en un lugar seguro y no en el campo de batalla para muchos de ellos. La nota de Angélica Villegas, las disculpas del caso Angie por esa confusión. La violencia sistémica que se vive en el país se expresa de diferentes maneras. Agresiones sexuales a niños y adolescentes, la violencia delincuencial, por otro lado, y luego tenemos la violencia sistemática en general contra las mujeres. Y por eso me atrevo a decir esta noche que el Perú es un país que parece odiar a sus mujeres. Es una frase que estoy segura arde, pero infelizmente las cifras que se reportan a diario la refrendan. Cada día, 375 mujeres denuncian agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Entonces yo me pregunto, ¿será que cada vez más mujeres han entendido que no tienen por qué callar y que tienen que salir y denunciar y están haciendo más visible el tema? ¿O será que el machismo rampante que caracteriza al peruano promedio se revela a esta situación y responde con esta violencia brutal resistiéndose a una mujer que ya se hartó, que ya se cansó de la sumisión atávica de las mujeres en el Perú? Vamos a hablar del caso de Clara Alejandra Luzardo Mayorga. Clara Luzardo está tasajeada en todo el cuerpo, tiene más de 100 puntos en todo el cuerpo. Ella había llegado hace cuatro meses de Venezuela, empezó a trabajar en el puesto de mercado con su mamá y ahí conoció a Julio César González Albornoz. La relación empezó apenas dos meses después de que ella había llegado, todo bien, y dice, yo no le hice caso a las señales de alarma porque Julio César Albornoz era un hombre irascible, iracundo para con el resto, pero con ella no. Entonces ella no le hacía mucho caso a eso, pero luego empezó este control permanente, este casi acoso sistemático, a dónde vas, con quién vas, la vigilancia permanente. Entonces ella decide finalmente terminar con él y ahí es donde viene la respuesta violenta para con ella. La masacró, la creyó muerta y la dejó tirada. Quizás debió morir María Alejandra para que el Ministerio Público actuara de otra manera, porque pese a la evidencia física de que casi la deja muerta y por eso es que está siendo procesado por tentativa de feminicidio, este hombre está en libertad, está en libertad. A ver, y las señales de alarma, como van a escuchar, Alejandra, son evidentes, pero las ignoran y uno para salir de una relación de este tipo necesita muchas veces, tanto el hombre como la mujer, asistencia, ayuda especializada, terapia. Es posible que un hombre como este sujeto, Julio César González Albornoz, pueda cambiar. Es posible que un pegalón, que un agresor confeso pueda cambiar. Por los testimonios que ha levantado Percy Guzmán es posible, con terapia, pero es posible. Esa es la nota de Percy Guzmán. Bueno, mi mensaje a todas las mujeres es que no permitan violencia. La violencia no se justifica. Que a ti te peguen, que a ti te empujen, que a ti te griten, no lo mereces, no es tu culpa. Es una persona que está mal, tienes que salir de ahí. Clara Alejandra Luzardo Mayora es una víctima más de la violencia contra la mujer. Hace tres meses, ella fue atacada por su ex pareja, que le dejó más de 100 puntos en todo el cuerpo. Sin embargo, en un acto de resiliencia, esta valiente señora aprendió a querer y vivir con las marcas que le dejó su agresor y espera que su mensaje ayude a otras mujeres. Como mujer, yo deseo que a ninguna le pase esto, de verdad. Ninguna, o sea, yo deseo que las mujeres abramos los ojos y nos demos cuenta, nos demos cuenta porque las personas, cuando son agresivas, dan señales. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo, dan señales. Hace apenas cuatro meses, Clara, quien tiene 24 años y un pequeño hijo, llegó de Venezuela al Perú con sueños y metas. Su madre, la señora Zulmi Kurimoto, quien radica en nuestro país desde hace varios años, la acogió para que trabaje con ella en el puesto de comida que tiene en el mercado. Es ahí donde conoce al presunto agresor, el venezolano, Julio César González Albornoz. Lo conocí porque él iba a comer al puesto de comida que mi mamá tenía, entonces él iba todos los días. Yo trabajaba allá, surgió una amistad, después al pasar el tiempo, sí hubo una relación de dos meses, dos meses y medio. Clara nos cuenta que durante el poco tiempo de salir con Julio César González Albornoz, este sujeto siempre fue tranquilo, pero lo que levantó las alertas en ella fueron las actitudes violentas que tenía con los demás. Por eso decidió terminar la relación sin imaginar lo que vendría después. Me atacó horrible, feo, llegando acá a mi casa, atacó, no me quería soltar, pensó que yo había muerto y ahí es cuando yo, él termina de hacer todo, se va y yo me levanto. Me levanto del piso, me agarro a mi vecino, me lleva al hospital y ahí es cuando me cosen todo el cuerpo, me estuve unos días en el hospital. ¿Cuántos puntos te pusieron? Superficiales, más de 100, pero él me cortó las tres capas de piel, entonces en la espalda más que todo sufrí mucho daño porque me agarró unos músculos. Me ha costado recuperar esa movilidad de los brazos cuando aguas así o cuando bajo la cabeza. Y acá también, acá este puya duele, pica todavía. Han pasado tres meses de la cobarde agresión a Clara y Julio César González Albornoz sigue siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito contra la vida, cuerpo y salud, feminicidio en grado de tentativa en libertad. ¿Se sigue acosando, amenazando? Sí, hay veces que él me escribe por redes sociales más que todo, se crea cuentas falsas. ¿Qué te dice? Hay una que me llena mucho de rencor porque es que me dice que Dios te dé bastante salud, que Dios te bendiga, que consigas tu camino. A veces me dice que me sigue vigilando, que él sabe mis movimientos. Entonces es una persona que no está bien de la cabeza. Es por esta situación que la señora Zulmi, madre de Clara, hace un llamado a la justicia peruana. Y yo pienso que esta fiscal, la señora Lulia Flores, ¿qué está esperando? El señor nos amenaza, nos dice de todo y todavía no tiene una orden de captura. Él dice en sus amenazas que envía, que él siempre está pendiente de nosotros. Él está acá en la zona de San Martín de Porres, que siempre nos ve, que él está haciendo su vida feliz y contento, que va a su discoteca, sale y mi hija, ¿qué? Mi hija no sale, mi hija no trabaja, mi hija no hace nada porque no puede. Después de largos meses, Clara está intentando retomar su vida con la ayuda de su madre, seres queridos y apelando a la fe en el Señor. Me termo en la cabeza que, bueno, que a veces la justicia del hombre falla, pero la de Dios no. Con mucha fe de que no me lo vuelva a encontrar, que se desaparezca, ya que no lo han podido agarrar, que se desaparezca, que no vuelva más por acá, que no me busque más. Así, con mucha fe. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir y las alertas que se pueden detectar en una relación tóxica que puede terminar en violencia? Nosotros, desde el Programa Nacional Aurora, los Centros de Emergencia Mujer, vienen realizando acciones de prevención a nivel nacional. El semáforo de la violencia está llegando a nivel nacional, donde permite que la población pueda identificar situaciones de riesgo. En este caso, cualquier persona que recibe esta información va a poder identificar si se encuentra en estos niveles de, digamos, de afectación. El semáforo de la violencia consta de tres colores. El verde, que significa una relación saludable. El amarillo, o ámbar, que alerta a la violencia con las siguientes señales. Te miente, ¿no? Controla y vigila tu comunicación, ¿no? Te aísla de tu grupo familiar o también te aísla de tu grupo social. Esta situación es un poco invisible, porque pensamos de que, bueno, siempre nos quiere, quiere estar con nosotras, pero no nos damos cuenta a veces las mujeres que esta situación nos está poniendo en riesgo. El riesgo que corren las mujeres es que del color amarillo la relación violenta pase al color rojo. Si tu pareja te empuja o jalonea, te obliga a tener relaciones sexuales, te amenaza de muerte y te agrede, física o psicológicamente, el color rojo del semáforo indica alerta. Tu relación es de violencia y podría terminar en feminicidio. En mayo de 2016, la noticia por la cobarde agresión que sufrió la modelo Karen Casaro Muro, en una concurrida discoteca de Chiclayo, por parte de su ex conviviente, José Armando Román Quirós, quien le desfiguró el rostro con el pico de una botella, dio la vuelta al mundo. Incluso el cantante Alejandro Sanz se solidarizó con la modelo, quien ocho años después nos cuenta en qué quedó su caso. El proceso penal, bueno, ya pasó, ya lo sentenciaron y luego viene la parte civil que hasta la fecha nunca se ha hecho responsable. Es más, tengo entendido que para poder salir de donde estuvo, solo pagó 100 soles. O sea, para mí era una burla ir y sacar esos 100 soles, porque el daño psicológico y todos los daños que me causó, y me dirijo a ti y todo el daño que me causaste con 100 soles, de verdad, discúlpame, pero es una burla. Tú te paseas libremente por Chiclayo. La modelo afirma que su principal motivación fue su pequeña hija y los verdaderos amigos que le sirvieron de contención para curar y superar las heridas que le llegaron hasta el alma. Hoy Karen es una mujer empoderada que brinda este mensaje a las mujeres vulnerables. No tengan vergüenza, denuncien, hablen, no se queden ahí. De verdad que ninguna mujer merece pasar por lo que yo pasé y tampoco se lo deseo a nadie. Entonces, no tengan miedo, hablen, denuncien. Como les repito y les vuelvo a decir siempre, hay personas tan maravillosas que les van a dar su apoyo incondicionalmente. El Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer cuentan con los Centros de Atención Institucional, que son espacios públicos, especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir al cese de la conducta violenta del hombre. ¿Te has reconocido en algún momento como un agresor? Claro, en su momento definitivamente. Mira, nosotros ingresamos al programa renegando, como quien dice, no quiero estar acá, por qué me obligan, por qué me traen, entonces el juzgado me obliga y entonces... Pero a lo largo del proceso que tú vas estableciendo el programa, paso a paso, y con la ayuda de los especialistas que te brindan bastante apoyo, entonces tú llegas a la conclusión cuando finalizas el programa de que todo ha sido por el bien tuyo. Este señor, que prefiere ocultar su identidad y que llamaremos Luis, atacó a su esposa después de una borrachera. El juzgado de familia de San Juan de Lurigancho ordenó que siga el programa del CAI. Fueron 40 sesiones en un año en donde Luis pudo reconocer su agresividad y también a controlar su ira. Uno tiene que tener una autoevaluación crítica en todo el aspecto. Por ejemplo, como te vuelvo a repetir, uno no tiene por qué hacerse la víctima. Uno tiene que estar acá y afrontar el caso y ver su proceso. Quien también culminó el programa es el señor David Guzmán, quien decidió brindar su testimonio con el rostro descubierto. Porque a pesar de haber agredido a su esposa, siente que el CAI lo ha ayudado a superar su ira y espera que su mensaje pueda ayudar a otras parejas en riesgo. Pero después, cuando ya reflexionaste, ¿qué pensabas? Después de lo que ya eras más consciente de lo que le habías hecho a tu pareja. Pensaba que fui un monstruo en el momento. ¿Cómo la estás apoyando ahora tú, habiendo sido antes el agresor? Apoyándole emocionalmente, apoyándole yendo al psicólogo, yendo a terapia, como decís. ¿Y esto nos está ayudando como pareja? Demasiado. La mujer tiene que ver estos síntomas y, lamentablemente, aquí, Percy, es importante que el Estado tome un papel activo. Muchas mujeres hemos insistido en crear un registro de agresores. Este registro de agresores se ha dado, pero se ha dado de forma secreta. Es decir, solamente puede entrar la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer. O sea, tú, el televidente, yo, no tenemos acceso a este registro de agresores. Y creo que tenemos que tener acceso, por lo menos a los que han sido sentenciados. Pero, ¿cuáles son las cifras actuales sobre las incidencias de violencia contra la mujer? De enero a septiembre de este año, se han registrado 124.277 atenciones en los centros de emergencia mujer. De las cuales, el 84.6% son casos de violencia contra la mujer en todas sus formas. ¿Debemos alarmarnos por estas cifras o son un indicativo de que la mujer ha decidido no callar más? Lo más importante es que hay una visibilización de la violencia y poniendo un alto a esta problemática. El que más mujeres puedan hacer las denuncias, acudan desde a los centros de salud, a centros de emergencia mujer, a la línea 100. Y decir, basta, esto no está bien. La psicóloga Vivian Landazuri nos explica también la importancia del entorno familiar y social de la víctima por agresión. El entorno es fundamental. El entorno también pueda poner las alertas, lo que se llaman las famosas red flag, esas alertas para poder detectar que ciertas conductas que se han normalizado en el entorno de la casa, del hogar, de la pareja, uno pueda reconocer que no son las adecuadas. Muchos hemos escuchado de las banderas rojas, que representan todas las señales negativas. Pero también debemos recordar que existen banderas verdes, que representan todas las señales positivas. Por eso, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, levantemos las banderas verdes a ellas, para verlas empoderadas, porque ya lo saben y entienden. Y por eso, no son víctimas de violencia. Bueno, ya lo dijo Percy Guzmán, hace mucho tiempo que venimos levantándole a las mujeres muchas banderas rojas para que identifiquen aquellas señales negativas que significan violencia. Ha llegado el momento, más bien, de levantar banderas verdes por todas las señales positivas que las mujeres ya nos están dando, porque ellas ya lo saben, ya conocen cuáles son las conductas que representan violencia contra la mujer y por eso ya no lo permiten. Entonces, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y lo empoderadas que están, porque ellas ya lo saben. Yo solamente quiero añadir que es importante permanentemente recordar a las mujeres que busquen ayuda para salir de relaciones tóxicas. Es muy difícil a veces hacerlo sola. Pero también pediría un poquito mover o bastante mover los reflectores hacia ellos, hacia los agresores, hacia los hombres que creen que pueden descargar su furia machista en la mujer, a enrostrarles en la cara que ellos son los agresores, que ellos son los maltratadores. Los focos deberían estar en ellos para que reconozcan en ellos las señales que gatillan esa violencia desbocada y brutal en contra de las mujeres. Háganse responsables de su violencia también, señores. Y quien esté en la casa y sabe que la suena a su esposa todas las noches, cuando llega borracho, cuando llega molesto del trabajo, cuando está frustrado y descarga toda esa frustración en ella o porque no le gusta cómo se comportó, háganse ver y asuman su responsabilidad. Y a propósito de este día tan especial, bueno, les cuento que Andrea Llosa y su equipo de producción han preparado un programa especial para el próximo domingo 25 de noviembre, precisamente destacando el rol de, perdón, 24 de noviembre, destacando el rol de las mujeres poderosas. En toda comunidad hay una mujer poderosa, aquella mujer solidaria que nada la detiene, aquella mujer que merece tener el mejor día de su vida, pero para eso tendrá que tener el peor. ¡Párate y salta! ¡Várate de broma! ¡Ya! ¡Se vayan a llevar la red! ¡Párate! ¿Quién es la mujer poderosa de tu comunidad? El domingo 24 de noviembre a las 8 y media de la noche, Mujeres Poderosas por ATV y ATV.p. Muy bien, y acá, gracias. Antes de ir a la pausa, lo que viene, lo que viene es el drama de los peruanos que, con o sin seguro, pagan medicinas muy caras. Pagan medicinas muy caras a pesar de que en el resto del mundo, en países como Chile, aquí al costedito nomás, Brasil, al lado nomás, tienen acceso a medicamentos genéricos intercambiables que son absolutamente seguros y tan eficaces como los medicamentos de marca, con un stock de casi el 100% de ellos. ¿Por qué en el Perú la lista se reduce a poco menos de 100? ¿Por qué pagamos los medicamentos más caros? ¿Por qué Dijemid tiene entrampados los expedientes? ¿Por qué no prospera la ley que busca que precisamente permitan el ingreso de estos medicamentos? Todo eso lo hablamos aquí en Día D. Y regresamos con, además, a ver, el auspiciador estrella de Chibolín. El auspiciador estrella de Chibolín quiere responderle a Día D y permitimos que lo haga. Pero hay nuevas revelaciones con un reportaje exclusivo de Richard Apolo. Así que no se mueva de Día D. Y regresamos. Esta noche en Día D. Las cartas del empresario Luis Alberto Arbulú Taja, uno de los auspiciadores favoritos de Andrés Hurtado Chibolín, responde sobre los cuestionamientos y las investigaciones que la Fiscalía sigue en su contra por presunto lavado de activos. Además, buscando respuestas y soluciones sobre el tema de los medicamentos genéricos que sean verdaderamente seguros y eficaces para todos los peruanos. Polémica por una ley observada que busca que la DIGEMIT permite el uso de medicinas ya aprobadas en países con alto control sanitario. La discusión está en el costo, no en los pacientes. Hoy por hoy no tenemos ni una ni la otra, ni la genérica ni la original. Por esta discusión. Vamos con un tema que es de absoluto interés nacional, ciertamente. La dificultad para acceder a medicinas. Las personas con diabetes, por ejemplo. Si un niño como el hijo de Mónica Portal, diagnosticado con diabetes tipo 2, diabetes infantil, a los dos meses no recibe su dosis de insulina y cada vez es más difícil acceder a ella, pues lo que va a pasar es que con el tiempo empiezan a fallar sus órganos, los riñones se pueden ver afectados, una falta importante de glucosa en sangre puede provocar convulsiones e incluso afectar su corazón. También, porque la diabetes no es una enfermedad rara, una enfermedad rara es, por ejemplo, la enfermedad de Duchenne y ese es el diagnóstico que tiene el hijo de Rafael Segarra. Es una enfermedad que le impide caminar, pero hay una medicina que es costosa, ciertamente. Hay una medicina que es costosa, pero que la ayuda, lo ayuda y podría llevar una vida productiva y normal. Bueno, como esta es costosa, aquí en el Perú se decidió, anteponiendo el tema del costo antes que la salud y la atención y la vida de los pacientes, no importarla más, no importarla más y en esa situación se encuentran muchos pacientes con lo que se denominan enfermedades raras. La realidad en el Perú es que el 80% de los peruanos que se abstienden en el sistema público de salud no acceden a las medicinas que se le recetan. Uno de cada tres que logra atenderse, uno de tres no accede a las medicinas. Un tercio del presupuesto de los peruanos, un tercio, se va en pagar medicinas y los no asegurados pagan las medicinas más costosas. Entonces, uno frente a esta realidad se pregunta qué pasa con esa ley que el Ejecutivo observó y que ha sido enviada nuevamente a la Comisión de Salud, donde está ahí entrampada, y que precisamente buscaba que el catálogo de medicinas genéricas intercambiables, que son medicinas seguras, que son medicinas eficaces, que son medicinas además que tienen la misma efectividad que su par de marca y más baratas, ingresen al mercado, ingresen al mercado porque es una necesidad nacional. Ocurre que, por ejemplo, Chile, como les decía en el corte, que está acá al lado, o Brasil, Chile tiene un catálogo de 3.000 medicinas genéricas intercambiables. Brasil y Estados Unidos tienen 100% de medicinas genéricas intercambiables. Lo que busca esta ley es precisamente que ocurra eso en el Perú, desentrampar la cantidad de expedientes que están en Dijemid para que puedan ingresar. Y hablamos nuevamente, subrayar el nombre, medicinas genéricas intercambiables. Son medicinas que en países con alta vigilancia sanitaria, que han pasado por la aprobación de agencias como la FDA de Estados Unidos o la agencia EMA en Europa, que han autorizado y que por eso se distribuyen en sus países. ¿Por qué? Aquí no. ¿Por qué seguimos pagando las medicinas más caras? ¿Qué es lo que debe de pasar? Vea el reportaje de Romina Rossi. Rafael Segarra tiene un hijo con una enfermedad que le impide caminar. Lo peor es que el medicamento que ayudaba a su padecimiento ha sido suspendido en nuestro país. ¿Cuál es la prioridad? ¿Lo que me cuesta o los pacientes? La discusión está en el costo, no en los pacientes. Hoy por hoy no tenemos ni una ni la otra, ni la genérica ni la original. Por esta discusión. Ojalá eso cambie y rápido. Consuelo Rivera debe ir al hospital para pedir que no se olviden de su caso, aguantando un dolor que las pastillas ya no calman. No compro genéricos, ¿sabes por qué? Porque no me hace nada, porque tengo una hernia y un tumor en la columna. Tomo unas pastillas que mi hijo me las tiene que comprar y son carísimas, lo cual ahora ya no me las puedo comprar y el dolor es insoportable. Lucas es un adolescente que vive atado a una máquina que suministra a su cuerpo insulina. Y por horrible que parezca, es en realidad una ventaja que pocos pequeños tienen en nuestro país. Un niño va al hospital y no hay insulina. ¿De dónde saca la madre para ponerle al niño la insulina? A veces dejan que el niño no coma porque la insulina se le acaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Según el INEI, casi la mitad de la población peruana tiene una enfermedad crónica y 10 millones más están en riesgo de padecer una. Lo peor es que para ellos no habría medicinas que han sido aprobadas en Estados Unidos y Europa por su calidad y eficacia. Existe una ley que ha sobreregulado el sector farmacéutico y ha hecho que en la práctica haya dificultades para acceder a estos medicamentos de calidad que hay en el mundo. Te hablo, por ejemplo, de medicamentos genéricos con certificación de intercambiabilidad que en el Perú no hay porque piden innumerables documentos. Nuestra salud pública es una emergencia constante, una herida supurante en la piel de millones de pacientes que están desatendidos. El hijo de Rafael Segarra, Rafael, tiene buenas calificaciones. Tiene además hecho virtualmente un cohete que lanza con éxito al espacio y el que le calcula la trayectoria alrededor de la Tierra. Tiene armados modelos a escala de naves y vehículos con decenas de minúsculas piezas que ha logrado encajar a la perfección. No tiene, sin embargo, la medicina para su mal, pese a que el Tribunal Constitucional sentenció a su favor para que el Estado le otorgue el medicamento. El DIGEMIT utiliza la opinión de un comité europeo que dice que recomienda que no tiene la suficiente eficacia para hacerlo. Sin embargo, esta opinión es para que la EMA, que es la Agencia Europea de Medicinas, tome una decisión final sobre el uso. Hasta el día de hoy la EMA lo sigue sosteniendo, se sigue dando en todos los países. La medicina se da en 55 países, 15 de alta vigilancia, pero Perú, a través del DIGEMIT, es el único país que dice no, la vamos a suspender. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética que implica una degeneración progresiva de los músculos que impide a los niños poder caminar, además de generar problemas respiratorios y cardíacos, y hasta la muerte de no recibir un tratamiento. El medicamento que tomaba Rafael tiene más de una década en el mercado, haciendo que niños puedan incluso caminar con normalidad. Cuando esta medicina se lanza al mercado hace 15 años, lo que evaluaban era cuántos metros podía caminar un niño usando la medicina. En ese momento no se consideraban otras cosas que hoy en día sí se consideran, como por ejemplo la mejora en la respiración, la mejora en el corazón, porque al final son músculos. Todas estas evaluaciones posteriores a la variable original hoy en día muestran gran eficacia. El medicamento que era suministrado por el Estado es altamente costoso y DIGEMIT dijo que no era eficaz al tratar la enfermedad en los pacientes, por lo tanto lo suspendió, contraviniendo a lo demostrado y dicho por médicos en el resto del mundo. Si ellos tienen una aprobación de países de alta vigilancia que los están usando y que existen razones por las cuales lo usan, ellos deberían sí tomar esta información y simplemente darle espacio. El problema de eso es que también puede entrar cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, el punto está en ese... Encontrar el balance. En ese balance. ¿Cuál es el balance? Hacer un silencio administrativo con medicinas que tienen aprobación en países de alta vigilancia sanitaria podría dotarnos más rápido de mejores medicamentos o sería darle ingreso a fármacos no seguros? DIGEMIT, que es la entidad del Estado encargada de dar registro sanitario en el Perú, es eso, es un ente burocrático, poblada de profesionales que carecen de los elementos técnicos para poder decir si un medicamento debe entrar, si es bueno, si cumple aquello para lo que está diseñado, si es tóxico o no tóxico para el ser humano. Pero si todo eso ya lo vio una entidad de primer nivel como el FDA o el EMA, ¿para qué vamos a repetir lo mismo? Y en especial, ¿para qué vamos a poner a los pacientes de enfermedades raras o de cánceres precisamente en una situación de demora? El congresista Ernesto Bustamante proponía que los medicamentos, sobre todo de cáncer y enfermedades raras, que fueran aprobadas en países con alta vigilancia sanitaria, ingresen casi sin pasar por DIGEMIT. La propuesta, sin embargo, no fue aceptada por el Ejecutivo. Se necesita la ley porque nos permite tener una base legal para optimizar nuestros procesos. Sin embargo, entre lo que se discutió como proyecto de ley en las mesas técnicas en las que participó DIGEMIT el Ministerio de Salud, respecto del texto sustitutorial que se aprobó en el Pleno del Congreso, hay una gran diferencia. Y en este caso incluso ha habido un pronunciamiento, un pronunciamiento que no solamente es del Ministerio de Salud, es un pronunciamiento en donde se encuentran los colegios profesionales, el colegio médico, el colegio químico-farmacéutico, incluso asociaciones de pacientes, e incluso las asociaciones de laboratorios, todos coinciden plenamente en la necesidad de no dejar a la autoridad reguladora en nuestro país sin posibilidad alguna de asegurar la seguridad y eficacia y la calidad de los medicamentos. Sin embargo, el propio Ministro de Salud evidenció en el Congreso en mayo de este año la necesidad de reducir el proceso de verificación que hace DIGEMIT a los medicamentos. Lo que busca esta norma es que aquellos productos que ya tienen este registro sanitario y se comercializan sin ningún problema en los países de alta vigilancia sanitaria puedan pasar sin necesidad de hacer todo el proceso de verificación, ensayos clínicos que demoran años y que nos generan esta acumulación de expedientes. Un debate que nos tiene en el limbo y no solo a pacientes con enfermedades raras, crónicas o cánceres, sino a todos los que buscamos medicinas genéricas intercambiables que demuestren seguridad, calidad y eficacia. En el Perú hay mucha burocracia, falta de liderazgo, falta de visión en el sector salud y todo eso a veces conlleva a corrupción. Lo que hay que hacer es que productos genéricos con intercambiabilidad aprobados por autoridades como EMA, FDA, que han hecho un trabajo que hoy salvan vidas, mejoran vidas a millones de personas en el mundo, ingresen con inscripciones aceleradas. Actualmente en el Perú solo contamos con 93 medicamentos intercambiables. Chile tiene 3.000 y en Brasil el 100% de sus genéricos son intercambiables. Los genéricos intercambiables son medicamentos que han demostrado ser de calidad, que garantizan buenas prácticas de manufactura, que sean seguros y sobre todo eficaces, es decir, sean probados en personas y cumplan su función igual que un medicamento de marca. Se puede hacer el silencio administrativo positivo, que podría exonerar este tipo de burocracia para algunos fármacos, donde ya se sabe que son seguros y se ha demostrado en países desarrollados de alta complejidad sanitaria, donde no va a haber mayores riesgos. Si hacemos este silencio administrativo, como usted menciona, ¿no sería también perjudicial un poco para nosotros? Sería perjudicial, sí, sería con todos los fármacos, pero estamos hablando de fármacos exclusivos de países que sí han tenido estos efectos positivos, de países donde nos llevan años de ventaja en todo y de alguna manera nos evitaríamos esperar tantos años para poder adquirir estos fármacos. La propuesta legislativa ha regresado a la Comisión de Salud del Congreso. Sin embargo, con leyes o no, los pacientes siguen padeciendo un viacrucis para conseguir medicinas. ¿Cuánto tienes en el reservorio? 49. ¿Te dura para todo el día? Para ir. ¿Y cuánto tienes de... 127. Mónica Portal es madre de Lucas y presidenta de la ONG del mismo nombre. Cuando su hijo tenía dos años, fue diagnosticado con diabetes infantil. Estuvo internado en Cayetano Heredia, que ahí le salvaron la vida a mi hijo. No, yo tengo que agradecerlo. Pero luego hay que abordar el tema tanto nutricional, conteo de carbohidratos, el tema psicológico, tanto para el niño como para la familia, porque no saben qué está pasando. Su lucha por tener una buena atención para su hijo la llevó a crear la ONG e impulsar una ley que se reglamentó este año. Sin embargo, el tiempo pasa y los niños siguen sin acceso a medicamentos. Tiene que haber un liderazgo, no lo hay. Si no hay un abordaje integral, el tema se cae en algún momento. Y si no tienen las insulinas que corresponden, sus órganos a lo largo del tiempo empiezan a fallar. Hay algo importante, o sea, al Estado le cuesta más administrar las enfermedades adyacentes que la propia enfermedad. La verdad es que el Estado parece no preocuparse realmente por sus enfermos, por las personas que no viven, sino que sufren el dolor y la depresión de sus males. Personas cuyas dolencias les quita calidad de vida, así como les acorta los días hasta llevarlos a una muerte de sufrimiento y abandono. ¿Qué estamos haciendo por nuestros enfermos? Lo que me molesta es el discurso contradictorio del Ejecutivo, porque han escuchado al ministro César Vázquez en el Congreso de la República precisamente defendiendo que se desentrampen estos 17.000 expedientes, 17.000 expedientes entrampados en DIGEMIT, de medicinas genéricas intercambiables que debieran ingresar al país. Y el ministro Vázquez diciendo, bueno, si han pasado, todos los controles en países de alta vigilancia sanitaria, Estados Unidos con la FDA y la Agencia Sanitaria de la Comunidad Europea, que es la EMA, entonces para que ingresen más fácilmente, nosotros aquí no vamos a hacer, cometer la irresponsabilidad de defender que sea, se libere el ingreso de medicinas, porque nuevamente subrayar, medicinas genéricas intercambiables, ese es el término clave, porque lo que significa es que son seguras, que son eficaces, tan eficaces como la marca y que son más baratas, porque sí sabemos que hay genéricos solamente que no tienen esa eficacia. Lo que aquí se está reclamando y los especialistas que han participado en el reportaje dicen, los genéricos intercambiables, hagan algo, o sea, DIGEMIT excesivamente burocrático, apegado a la norma, está bloqueando el ingreso de medicinas baratas al país, pero antes que baratas, eficaces, intercambiables es el término, usted tendría que poder ir a la farmacia y decir, por favor, el nombre genérico de la medicina, paracetamol, necesito paracetamol, intercambiable, entonces no compra la marca que puede ser más cara, compra el genérico porque se ajusta mejor a su bolsillo, ya Estados Unidos tiene el 100% de sus genéricos intercambiables, Brasil también, Chile 3.000, nosotros 93, es un escándalo, entonces, ¿por qué ahora el Ejecutivo ha observado si la postura oficial del ministro en el Congreso fue la que acabo de explicar? Eso es lo que hace sospechar de que aquí hay intereses subalternos que están presionando para que esto no ocurra, porque no les conviene, y entonces vamos a velar por los intereses, los presuntos intereses de unos pocos, o por la salud de todos los peruanos y el bolsillo de todos los peruanos. Buscamos, por supuesto, al ministro de Salud, infelizmente no nos atendió, tendría que haber salido a defender su postura, ¿o no? Nos vamos a la pausa y regresamos con una aclaración importante que hacer, así que no se mueva aquí en Diario. Una semana muy interesante la que hemos tenido, porque por tercera vez el Perú fue sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que debe reunir cuando se celebra a los líderes de las 21 economías miembro, solamente llegaron 16 a nuestro país. Creo que la cereza, el momento estelar de este foro, fue la inauguración del megapuerto de Changkai, sin duda. Opacado por una ceremonia que tuvo que ser a puerta cerrada, por motivos de seguridad, dijeron desde China, al presidente chino Xi Jinping no se le iba a trasladar, ni siquiera en helicóptero, hasta el mismo puerto de Changkai, para hacer la inauguración y fue de modo virtual, en ceremonia a puertas cerradas del Palacio de Gobierno. Un foro que tuvo acuerdos importantes que hay que mencionar, ¿no? Vamos con estos acuerdos como una declaración ministerial conjunta, donde participaron las carteras de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, la Hoja de Ruta de Lima, que promueve una transición a la economía formal y global, la declaración de ICHMA, que busca darle una nueva mirada a la agenda del Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico, y la declaración de la 31ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, que refleja la visión peruana de construir una comunidad próspera y pacífica en el Asia-Pacífico. Ciertamente, Perú se convirtió en una vitrina para el mundo, una vitrina económica, una vitrina de oportunidades comerciales, Changkai, como les dije, como la estrella del evento, claro que sí, y una celebración que transcurrió sin contratiempos como esperaba. Llegó Joe Biden y nos preguntamos por qué parece que hubo cierta incomunidad desde la Casa Blanca de ver a Joe Biden relejado a una esquina en la fotografía oficial, mientras que el presidente chino Xi Jinping, por obvias razones, en el centro de la fotografía, al lado de la presidenta Dina Boluarte, acababan de inaugurar el megapuerto, que es capital principalmente del gobierno chino y capitales peruanos. Hemos visto que el embajador, el ex embajador norteamericano aquí en el Perú, ha puesto en relieve que Estados Unidos apunta a ser nuevamente un importante socio comercial para el Perú. Eso es importante porque geopolíticamente al Perú le conviene seguir abriendo mercados alrededor del mundo y sobre todo con las potencias. No voy a dejar de mencionar lo que me parece que es la cara más negativa de esta tercera edición de APEC aquí en el Perú, que fue mandar a encerrar a todos los estudiantes y hacer clases virtuales durante toda una semana para no incordiar a las comitivas que debían movilizarse a las diferentes sedes donde se realizaban los eventos en torno a APEC, lo que no ha hecho sino revelar la improvisación con la que actuó el Ejecutivo y su incapacidad de poder hacer una organización que no afecte a los chicos. Y lo voy a volver a decir, en un país donde la conectividad es pobre, donde no hay acceso seguro y cobertura total de Internet, donde en los hogares más pobres no hay suficientes dispositivos electrónicos para que dos, tres, cuatro chicos puedan estudiar en paralelo en la casa y donde los padres ambos tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a los chicos, me parece que eso revela la incompetencia del Ministro de Educación y la improvisación del Ejecutivo en general para esta organización. Esta es una mala señal, creo yo, una mala imagen. Fuera de eso, ahí tenemos un APEC que transcurrió, como dije, sin mayores contratiempos, que era lo que se buscaba, lo que se buscaba, lo que quería el Premier Danzen. Y en verdad me quedo corta porque hubo protestas, aunque no de la magnitud de la que seguramente el Ejecutivo esperaba y los tenían paralizados y casi casi que rogando, señores, por favor, no se manifiesten, no hagan huelgas. Bueno, aún cuando hayan sido pocas, ha tenido repercusión, sobre todo, por ejemplo, en la prensa china que decía lo que se vivía a puerta cerrada no se condecía con lo que se veía afuera, el descontento del peruano de a pie respecto al gobierno de Dina Boluarte. El sol no se puede tapar con un dedo. Muy bien, cambiamos de tema y vamos a hablar ahora sí de esta aclaración que hay que hacer respecto a el tema que publicamos el 8 de noviembre del 2024. Recibimos una carta de la señorita Camila Noelia Benínger Calegari, con DNI 7052-3336, que ha manifestado que el 3 de noviembre de este año, a través de este programa de IDAD en el informe periodístico titulado Trabajadores Fantasma, Fiscalía investiga contrataciones en la Municipalidad de Carabahío. Se expresó que la señorita Camila Noelia Benínger Calegari percibía 21.000 soles mensuales de la Municipalidad de Carabahío, por ser supuestamente asistente técnica administrativa de la Municipalidad de Carabahío, lo cual no es exacto y no correspondería a la realidad, ya que, como se desarrolla en el reportaje de Romina Rossi, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, serían 6 los supuestos trabajadores fantasma, entre los que se encuentra Camila Noelia Benínger Calegari y cuyos pagos entre los 6 trabajadores suman 21.000 soles, por lo que el pago mensual que recibía la señorita era menor. De manera que se hace la presente aclaración a la señorita Benínger Calegari. Muy bien, hecha la aclaración, hacemos una pausa y regresamos aquí en Díaz. Gracias por acompañarme esta noche. Hasta el próximo domingo, 9 y 55. Chao.